El sábado 15 de junio, el Grupo de Médicos Solidarios del Colegio Médico Arequipa tuvo como misión llevar ayuda al Hogar San Aníbal de Francia, Dignificar con Amor, ubicado en calle Simón Bolívar 413, en San José de Tiavalle. Desde tempranas horas, nuestros médicos solidarios atendieron a más de 100 personas en una campaña médica dirigida al público en general y a todos los niños del hogar. El Colegio Médico del Perú gestión 2024-2027, su decana, la doctora Miriam Aliaga, agradece la participación de cada uno de ustedes, colegas, por haber llevado alegría, por haber llevado salud a las personas que más nos necesitan y a las cuales nos debemos. Sigamos adelante con nuestros fines por los cuales estamos y ejercemos esta noble profesión de ser médicos. Gracias por ver el video.